Hoy os voy a enseñar cómo marcar la típica falta de borde de área si nuestro rival comete el fallo de no tapar el palo que no está cubierto por la barrera. Vamos a señalar el palo donde está el portero, vamos a pulsar a tope y justo antes de golpear el balón el jugador vamos a volver a pulsar el botón de disparo. Da igual si sale amarillo o verde, va a ser gol casi siempre.